Con más de 265 metros de corredor de arte y memoria, 39 vallas con fotografías históricas del sector, 14 obras de arte local y la creación de un segundo invernadero, residentes en la Comuna 4 de Medellín recibieron la segunda fase del proyecto Moravia Florece para la Vida. Lo más importante, se encuentra la integración de la comunidad con los niños que son los que cuidan el morro y que están alrededor de todas estas esculturas y obviamente están acompañando a las personas que quieran venir a reconocer este espacio de Medellín. La iniciativa, que hace parte de un proceso de transformación del territorio desde lo social, cultural, económico y ambiental, se ha convertido en uno de los nuevos referentes de Medellín. Es muy agradable que la gente pueda decir, uy, ese morro que era un morro de desperdicio, de basura y mire cómo está bonito. Entonces es excelente, excelente. La primera fase del proyecto Moravia Florece para la Vida fue reconocida con el Premio Internacional Corresponsables por ser una iniciativa de responsabilidad e innovación.